¿Qué es la deforestación en la Amazonía? Por eso miramos temas relacionados con la protección y conservación ambiental, nuevas áreas protegidas como el Parque de Chiribiquete, miramos también todo lo relacionado con el ordenamiento territorial, el Ministerio de Agricultura ha jugado un papel de liderazgo y ya tiene listo el instrumento de cierre de frontera agrícola. Nuestro propósito principal en esta sesión fue garantizar que le damos oportunidades a las comunidades, que le garantizamos su acceso a la tierra, que le garantizamos obviamente proyectos productivos, pero a su vez combatimos las redes criminales que también están afectando a estas comunidades del departamento del Guaviare. Estamos cumpliendo con la instrucción que nos dio el presidente de superar la emergencia ambiental que se presentó con los incendios forestales, ya está totalmente superada y además de eso avanzar en controlar la deforestación y apoyar a las comunidades de la región.